¿Qué quiere decirte hoy nuestro tarot? ¿Qué quiere sanar en ti, en este día? Eso que tanto te preocupa, eso que no para de darle vuelta a la cabeza, eso que hoy está pesando en tu vida. Vamos a ver qué quieren decirte tu ángeles, arcángeles, tu ser de luz. El ser de luz es en el que tú crees a ese al que tú le pides, a ese al que tú le pides, a ese al que tú le agradeces. Vamos a ver qué quiere decirte en este día. Te dice que es un momento precioso y perfecto para conectarte con lo profundo, conectarte con lo elevado, no intervenir y guardar silencio. Esas palabras, dejártelas dentro, que no salga de ti esa energía, que te serenes, que te sientas conectada, conectado a la tierra, que te sientas en total alineación con tu corazón y con la divinidad, en tu centro. Porque eso que va a llegar a tu vida te pide exactamente que esté en tu centro. Estás en un laberinto, no sabes qué camino tomar, no sabes qué decidir, no sabes hacia dónde avanzar. Por eso te dice, mantente en silencio, quédate quieta, quédate parada, conectándote a todo lo más profundo, a todo lo más elevado, porque tanto lo más profundo como lo más elevado es eterno. Eso es lo que me dice para ti, tu ser de luz. Te dice, no te preocupes, hay una gran celebración, tú lo vas a celebrar, tú lo vas a superar, tú lo vas a tener en tus manos, pero ahora no te altere, no lo des por perdido, no te inquietes, porque la inquietud, baja tu frecuencia y te conecta con lo que no deseas. Así que mantente en silencio, mantente centrada, no entres en ese laberinto de la mente, del no es posible, es muy difícil, es imposible, me están diciendo que no, no. Conéctate a esta energía, respira, descansa, relájate, eleva tu frecuencia, proyéctate a esa celebración que viene a tu vida y sobre todo a ese cambio. Estás en un proceso de transformación donde llegan a ti portales energéticos muy poderosos, muy bendecidos, donde dejar de arrastrarte para convertirte en mariposa y desplegar tus alas divinas. Así que esto es lo que te querían decir hoy tus seres de luz, tus ángeles, tus arcángeles, el ser de luz en el que tú confías. Espero que te haya resonado. Te digo que estamos haciendo un taller de tarot que es impresionante cómo se activan tus capacidades, cómo se activan tus dones, cómo recuperas la autoestima, cómo recuperas el equilibrio, cómo recuerdas todo ese poder que hay en ti. Todavía hay algunas plazas libres por si te quieres unir a esa gran familia, una familia maravillosa. Bueno, y que si quieres una consulta personal, pues estaré encantada de poder atenderte y acompañarte. Te abrazo, te bendigo y te envío besitos de colores. Gracias, gracias por ser parte de esta familia.